Me rompieron los tacones, me bañaban la ropa, me escondían los zapatos. Aguanté muchas humillaciones, rechazos. Ir a las casas a pedir comida, muchas veces purgar la basura de los supermercados para poder comer. Ella llegó a tocarme y a pedirme comida, que tenía mucha hambre. Tengo muchos vecinos y vecinas que me decían que no apoyara a esa niña, que esa niña tenía mala sangre. Y yo siempre tuve fe en ella, siempre creí. ¡Gracias! 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 Yo era como el diamante que había, no que pulir, requete pulir. No sabía comer con cubiertos, no tenía los recursos. Iba a pie a la Quinta Miss Venezuela porque a veces no tenía para pasaje. A veces dormía en el gimnasio, en una colchoneta porque no me daba para irme al pasaje. Sí, había competencia, mucha competencia y además un ambiente hostil porque estábamos en clase y entonces todo el mundo veía cómo hablaba ella. Al Miss Mundo va Miss Nueva Esparta, Cristina Dickman y la nueva Miss Venezuela en 1997, es Miss Táchira, Berushka Tatiana Ramírez. ¿Cómo es posible que yo para ser gente o para sentirme valorada y querida, tuve que haber ganado una corona y antes que era? ¿Cómo es posible que yo para obedeje la rápida de los Estados Unidos con un состо跳ñimiento que juste encontrar con las 혹as 순 prise en cuenta? No, si tiene laümdan dinosaurio así que estáng copiado an до mayor gente del mundo. Si tiene la esperanza Pro since